Hoy en StumbleGuys vamos a cazar nuevos mitos de la aclaración 0.55 Lugares secretos que nadie conoce en el nuevo mapa Gainer Nuevos trucos secretos con el nuevo emote para ser invisible Y los emotes secretos que StumbleGuys no quiere que veas Mr. Stumble quiere decirte algo Usa el código DESER en la tienda de StumbleGuys Pon el código DESER Dale like a este video y dime en los comentarios tu nombre Mito número 1 Es verdad que este nuevo emote para ser invisible oculta muchos secretos Te voy a revelar todos los secretos y trucos de este nuevo emote Estamos aquí en el mapa para probar el nuevo emote de invisibilidad Que puedes ver que si lo pongo pues mi skin se hace invisible El Mr. Big ya no se ve Para empezar vamos a ver como es que se ve otro jugador si se pone el emote de invisibilidad Vamos a ver si es que se ve igual como yo o se ve diferente Uy amigo podemos ver que no se ve ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy está aquí podemos ver que no es igual Si yo me pongo el emote puedes ver que se pone como que un poquito negrito Pero a ver póntelo tú A ver mira como se pone el No se ve para nada O sea me pudo pegar con el pero no se ve Uy me pego emote Como segunda cosa lo que vamos a hacer Y es que mi pana se va a quedar ahí parado Se va a poner el emote de invisibilidad Pero yo le voy a meter un puñetazo Para ver que es lo que pasa Así que vamos pana Ahorita que aparezca otra vez se mete el emote Me voy a parar aquí junto a él Y le pego y pum Vamos a volver a hacerlo Pero vamos a esperar un poquito más para ver si es que aparece en el suelo Otra vez emote y podemos ver lo que es Si se aparece Podemos ver como es que se levanta en el suelo siendo invisible Ahora voy a probar el emote Que pasa si me pongo con este obstáculo Puedes ver que pues me saca volando Pero a ver que pasa con el emote Lo pongo y bueno me saca volando pero en invisible Ahora si brinco esta cosa Bueno se ve normal verdad Aquí pues caigo normal aquí Pero ahora si pongo el emote aquí brincando Ok brinca pero pues invisible también Ya llegamos aquí a la final Pero miren lo que pasa cuando entro por la meta Voy a entrar por la parte de atrás Con el emote de invisibilidad Me lo voy a poner Ya me lo puse y pueden ver que cuando entro Pues se quita el emote Pueden ver ahí mi gorra Ahora vamos a probar como es que se ve este mapa Uy pero no aquí no podemos usar emotes verdad Ay no Antes de ver que pasa si pongo el emote de invisibilidad Estando arriba de un coche Quiero ver que pasa si pongo el emote de invisibilidad Pero después pues uso un emote normal Como este emote de aquí Pana parate aquí Pana bien paradito Ahí estás bien Ahí estás Y me voy a poner el emote Y justo cuando me carga el emote El puño lo voy a poner Y pum No amigo Podemos ver como es que se nos quita el emote automáticamente Voy a hacer lo mismo usando el emote de invisibilidad Y después usando un baile de stumble guys Voy a ponerme el emote Vamos a ver que es lo que pasa Venga 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 y No amigo También podemos ver que se quita el emote de invisibilidad Y pone el baile Pero bueno Ahora vamos a ver que es lo que pasa Cuando ponemos el emote de invisibilidad Pues estando arriba de un coche Así que vente Vamos para allá Aquí tenemos a nuestro pana Vamos tenemos coche Pana pone el emote A ver Pana usa el emote Vamos a ver que pasa Y no podemos ver ahí el icono del emote Pero podemos ver que nos hace invisible Mito número 2 Hay bugs o lugares secretos en el nuevo mapa de Nerf Y es que si los hay pero nadie los conoce Ya estamos aquí en el nuevo mapa de Nerf Y pueden ver que este es un mapa muy gigante Podemos ver muchísimas cosas en este mapa Hasta unas torres gigantes que se ven allá Que amigos se podrá llegar hasta allá Empezamos con el primer lugar secreto Que sería este apenas aquí Empezando aquí en la parte del centro Y como pueden ver Mi pana lo está intentando Y uy ¿Vieron eso? Tenemos que venir a esta parte del centro del mapa Donde está pues la pistolita de Mr. Beast Que ahí está amigo Tenemos que brincar por aquí Y tenemos que pegarnos a la pared Esta azul ¿Vale? Y pueden ver que si lo hacemos Caemos aquí en la parte de arriba Y podemos estar ahí Y ver todo el mapa ¿Pueden ver que mi pana está ahí arriba? A ver le pego Uy le podré pegar A ver le voy a pegar No amigo Mira no 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 La pared me protege No le hace nada Nos podemos también como que subir A esta cosa roja Que es un poquito difícil Pero si se puede Y desde acá también podemos ver Podemos ver que aquí mi pana ya le subió Pero quiero ver si le pego desde aquí Y uy amigo Si pueden ver que Si le pego Pueden ver como es que mi pana Subió ya arriba De esa cosa amigo Y de ahí puede ver todo el mapa amigo Que se debe ver espectacular Pero para eso Debes como que brincar En ese trampolín Aquí Aquí Por aquí Y hacer doble salto No Lo intento de nuevo Tenemos que venir como por este ángulo Aquí brincamos Aquí otra vez Y doble salto Y venga Venga estoy arriba Estoy arriba No Me caí ¿What? Me bugué ¿Vieron eso gente? Pueden ver que ya me volví a subir otra vez aquí Pero como que se resbala esta cosa Uy quiero subir aquí Quiero subir aquí No se puede No se ¿What? Amigo pueden ver que se buggeó el suelo Y me bajó hasta acá What the fuck Mito número 3 Es cierto que los nuevos emotes ocultan un secreto Tenemos que ponernos la skin de Mr. Beast con el coche Que es la que traigo yo Y ahora tenemos que irnos aquí a los emotes ¿Vale? Aquí en los emotes vamos a poner el emote este Pues de la skin de invisibilidad ¿Ok? Me lo voy a poner Y pueden ver que Uy amigo Se hace invisible también el coche Pero lo más raro de esto Y es que si lo vuelvo a poner Pueden ver que como que en el medio del coche Hay algo ahí de color No se ve tan bien ¿Pero qué será eso? Tenemos dos nuevos emotes Tenemos este emote de los rayos Que pueden ver que le cae en el skin Y se agacha Y también tenemos este skin O sea bueno este emote Que es como el de un mundo Si nos ponemos a ver el mundo Podemos ver que falta México En el emote podemos ver como que el mundo Más o menos exacto No tal cual como es en la vida real Pueden ver que el de los rayos en partida Se ve pues bastante bien amigo Está espectacular Al igual que el del mundo en partida amigo Una locura la verdad Hinto número 4 ¿Qué secretos ocultan las nuevas skins? Y es que estas skins ocultan un secreto que nadie conoce Para empezar tenemos este skin del superhéroe de UltraGull Que podemos ver que amigo anda volando Por fin se cumplió eso que pedimos hace muchísimo tiempo De poder volar en StumbleGuys Al igual que el skin de ZultraGull También podemos ver que en partida parece que va volando Y podemos ver aquí que tiene como que un símbolo SH Al igual que el otro pues superhéroe Podemos ver que parece que también tiene el símbolo SH También tenemos este skin que se ve bastante rara Que es como que un dragón aquí flotando amigo Que uy está rota o que onda Podemos ver que es como que una gárgola de cemento De piedra Y tiene como que unas cosas verdes allí Esta es la mejor skin que metió StumbleGuys La skin del boxeador zombie Podemos ver que arriba en la cabeza tiene como que una oruguita La cual amigo se ve bastante bien Podemos ver también como se le salió el cerebro What the fuck Podemos ver que aquí tiene como que un hoyo Tiene como que una mordida ahí Podemos ver que dentro de él Podemos ver como que el esqueleto Podemos ver el tórax Y podemos ver que de los guantes Cae como que un líquido de color pues verde Amigo tóxico Esta skin podemos ver que amigo Es como que una reina medusa Pero son como que flamencos What the fuck amigos Se ve bastante bien esta skin Y esta pisada que pueden ver aquí De estas skins de flamenco amigos Son las mascotas que tanto anunció StumbleGuys Y son las que podemos ver aquí en esta skin de la medusa Tenemos esta skin de Deppler Prime Que podemos ver que se ve muy bien Podemos ver que en las manos tiene como que algo de color blanco Al igual que unas bolitas de color verde Que se ve espectacular Y es que prácticamente es la misma que la skin de Obsidiana Ahora esta skin de un plátano como que super cyborg Algo así Pues amigo Esta cara que tu ves del plátano Es la cara de Iron Man amigo Que buena referencia Como que le salen cosas de la skin Podemos ver como que salen unas partículas ahí Hacia arriba amigo Podemos ver que se ve bastante bien Y podemos ver que el cráneo lo tiene roto What the fuck Ahora tenemos esta skin del boxeador Que podemos ver que está muy buena Amigos Tan solo miren como se le ven las manos Podemos ver que saca como que unos espirales de ahí Pero podemos ver que en la cara La tiene como que rota Como que pasa ahí por su ojo Y está rota Aparte le sale fuego de color azul de la cabeza Ahora tenemos este skin Como que un esqueleto Que este esqueleto Es muy diferente a los de Stonewall guys Ok Mira un esqueleto normal Ok No se parecen absolutamente nada Las cabezas están diferentes Es otro tipo de esqueleto Que sinceramente No se que hace ahí Ahora este skin de cabra Que podemos ver que saca Pues ahí billetes por el culo Y también podemos ver que brilla O sea este skin es de oro Y amigos Que brilla bastante Y podemos ver que trae como que Un arete de diamantes amigo Y este skin Uy es que está bastante buena Se me antojo Ahora la mejor skin Que es la del bote de basura amigo Miren su cara Miren su cara Y miren sus patas Y podemos ver que la basura Se está quemando ahí arriba de él Que podemos ver que es gasolina A ver si no explota Podemos ver este skin Que es un traje Con una cabeza ahí de llamas Que podemos ver Como que un poquito de la cabeza O sea miren Si le doy de vueltas Pueden ver como que Una bolita ahí WTF con eso Y tenemos este skin De este pandillero amigo Mira este coche amigo Uy amigo Este coche está de locos Ahí está la cabecita De Mr. Stumble Podemos ver que la camisa La trae como que rasgada Toda rota Un pañuelo Con una cara Pues más o menos Y la cara toda enojada Y que onda con sus pelos WTF Mira ese motor Papá Mito número 5 Es cierto que existe Un evento que nos da Skins gratis Estoy aquí con Mr. Stumble Ahora me voy aquí A los eventos Y podemos ver Este evento Que se llama Cave Brawl Que si le damos aquí Información Podemos ver que son Tres rondas Y podemos ver Que aquí los regalitos Nos dan billetes De Mr. Beast Nos dan gemas Nos dan más fichas Y podemos ver Que amigos Aquí nos dan Un skin De esta cavernícola Y más abajo Nos dan otra skin De un cavernícola Este evento Que tú estás viendo Nos da Dos skins gratis Que son las skins De cavernícola Que puedes ver Amigo Que se ven Bastante bien Pero que locura De skins